La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró recientemente que tras la pandemia de coronavirus, en el mundo es necesario un nuevo contrato social con una nueva era, para el cual se necesita de principios mazónicos. En esa línea, la expresidente de Chile manifestó que el acuerdo social que hasta ahora hay o está quebrado o no está dando los resultados que todo el mundo espera de él. Por ello, aseguró que se precisa de los principios de solidaridad y de fraternidad de la masonería. Al respecto, Bachelet dijo que los desafíos tras la crisis sanitaria son muy graves, pero que ella siempre se ha declarado una optimista estratégica y que la razón es porque a pesar de todos los momentos y ejemplos de división, confía en la unidad y en el actuar como una sola humanidad. En ese sentido, argumentó que para ella la pandemia de COVID-19 ha demostrado que el modelo de sociedad existente, construido sobre desigualdades generalizadas, no es sostenible. Cabe resaltar que las declaraciones de la expresidenta se dieron durante una conferencia de prensa con la Gran Logia Chile, organización mazónica de la nación. Por otro lado, es preciso mencionar que Michelle Bachelet, quien promulgó la despenalización del aborto en su país y firmó el proyecto que llevó a la legalización del mal llamado matrimonio gay, se ha expresado siempre cercana a la masonería. Además, ha asegurado que dicha cultura y sus valores fueron determinantes en su formación.